...con Gisela y con Aníbal también, este momento en donde Fernanda nos va a estar dando información acerca de un incendio. Vamos a ver si ya está controlado o no. Fernanda, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal Chiche, compañeros y televidentes? No podemos decir en ningún momento lastimosamente que esté controlado o no este incendio, porque ustedes ya están viendo cómo está la cantidad de humo que se propaga. Nosotros estamos sobre 45 proyectadas y Antequera aproximadamente, esa es la dirección aquí que nos proporcionan los vecinos, ya sería zona del barrio Santa Rosa de Lima, pero siempre en el Bañado Sur. Fíjense cómo se propaga el humo primeramente y también con esto se reavivan las llamas. ¿Podés creer, Chiche, que desde las 2 de la madrugada están así acá los vecinos? Ya, desde las 2 de la mañana son las 8 y 11 ya, Fernanda. Sí, así mismo, y están teniendo este problema acá los vecinos, porque, viste, nosotros podemos ingresar hasta este punto, gracias a la dueña de casa que nos estaba dejando pasar acá también, porque el problema es que se reavivan las llamas en cualquier momento, acá cerquita. El problema es que hay muchas basuras también por aquí, eso ayuda lastimosamente. Y estamos hablando de cuadras, no solamente de este punto donde nosotros estamos, tuvimos que ingresar varias cuadras también. Don, ¿qué tal? Permiso, queremos hablar un poquito contigo. Esta es la casa de tu hija, ¿verdad? Sí, es la casa de mi hija. ¿Y desde las 2 de la mañana? La 2 de la madrugada se fue y me hizo levantar, me dijo, se está quemando ya, hasta la de mi casa me vi y levanté a mi hijo y a mi nieto, y venimos y le sacamos otra de la casa al vecino hacia allá. ¿Pero que basura y pastizal también? Sí, así mismo. ¿Siempre se dan esta clase de casos, hasta por la basura? Sí, así es, el espíritu quema y después ya corre. ¿Y ellos, ustedes calculan que ellos lo que empezaron? Y no sabemos, yo me levanté al lado, la madrugada, no puedo decir quién es, pero muchas cosas pasó ya en este lugar, la vez pasada, ya que se quemó casi 14, 15 casas, se quemó. Gracias, don, a mí está también el relato del señor, que están intentando acá controlar también. Comisario Alexis Zanabria, ¿qué calculan ustedes por acá, por la zona? Y nada, ayer, según me estuvo comentando mi subjefe, que ayer a la tarde el huella se originó el fuego. Son gente que quema su basura, y con este viento que no ayuda en nada, se empezó a propagar en horas de la madrugada. A las 2 y media empezó el fuego, se pudo contener, eso, las 4, las 5 por ahí, y después nuevamente se reavivó. ¿A la madrugada? A la madrugada, ya en horas de la mañana, ya las 6, 5 y media, a las 6 de la mañana. Esta zona, pues ahí se tiran cubiertas viejas, ese verá lo que, como químico, verá que no, difícilmente para apagar con el agua. Y se enciende continuado. Y los famosos chespiritos, don, que también dicen. Y calculamos, calculamos también eso, ¿verá? Pero normalmente acá, si te fijas bien, en cada fondo de casa hay pocos restos de basura que ellos queman. Sacan lo que les va a servir y el resto queman. ¿Y cuánto más o menos acá calculan ustedes con los bomberos? ¿Cuántas hectáreas más o menos? Y yo le calculo, así a simple vista, por ejemplo, una hectárea por ahí lo que está acá, hasta el arroyito. Que está ahora así con el fuego. Acá, sí, que está así con el fuego, ¿verá? Hay un arroyito ahí que lo que esperamos es que no pase ese, porque si llegue a pasar, tendríamos que dar toda la huerta, venir por la zona de Catebra para poder contener así que llorara el fuego. Gracias, comisario. A la jorera. Alexis Zanabria también. Y quiero salir un poquito acá de la casa. Sí. Haciendo el patrón de la policía. ¿Qué es lo que? Es que no se propague porque vemos que está detrás de las casas. Si miramos, vean, está a metros nada más de llegar a las casas que están acá. Y me decían, había una olería que hasta la olería que tenía mucho material también inflamable, terminó siendo consumido por las llamas en la calle. Uno se fija, relativamente ya podemos decir que está controlado. Pero todo esto que nos... ...de las casas. Lleno de fuego, lleno de humo también cuando... Bueno, vamos a... Fernanda, vamos a restablecer la conexión. Estamos perdiendo la señal. Te estamos escuchando ya muy entrecortado. Pero sí ya nos llama la atención. Lleva seis horas este incendio que se está dando en la zona de Bañado Sur. Estamos en vivo, en directo con el móvil del SNT. Fernanda nos estaba mostrando un poco las imágenes. Ya está cada vez más cerca de las casas. Esto con el viento no es favorable, obviamente. Y estamos viendo la presencia de algunos bomberos y de la Policía Nacional. La inconsciencia de la gente a la hora de quemar la basura, a no tomar una responsabilidad. Esto ha tenido como consecuencia ya larga data a tantas viviendas que fueron afectadas de manera sorpresiva. Imagínense estar descansando a las dos de la mañana y te están despertando a causa de un incendio que se pueda estar dando dentro de tu territorio. Una verdadera lástima de que las personas inconscientes siguen haciendo la quema de basuras. No sé si tenemos audio nuevamente con Fernanda para retomar con ella. A ver si mejoró nuestra señal. Fernanda, ¿me escuchás? Yo te escucho perfectamente. Ahora sí, ahora sí te escuchamos bien. ¿Me copian bien? Sí. Bueno, perdimos la señal con Fernanda. No sé si es por cada movimiento, pero estamos teniendo la señal cortada aquí en piso. Vamos a tratar de restablecer en instantes con Fernanda acerca de esta información que nos brinda desde el Bañado Sur. Estamos en vivo y en directo con el móvil del Sistema Nacional de Televisión. Tenemos más noticias también para ustedes. Son las 8 y 16, 25 grados la temperatura. Vamos a brindarles más información a continuación con Aníbal Espínola.